Con las palmas arriba, con las palmas arriba, con las palmas arriba Tamitas y caballeros que no están marchados, con las palmas arriba Vamos a cantarle a nuestro acuador querido Para que nos empoderamos de corazón Arriba esa puerta, arriba esa puerta Arriba, vamos a ver, está cansado, vamos a seguir bailando, sí señor Y seguimos a su alanda Con amor, hoy yo quiero cantar, señor, querido el calor Con amor, siempre me voy de ti, lo que te debo ser, Ecuador ya no soy Hoy mañana, hoy mañana recordará, todos de los verdes, los cielos sur, unirato y dos Y va a cantar, este amor, este amor que llevez aquí, y te hará regresar de ti, a mi licofador Que lindo, seguimos bailando, seguimos bailando, seguimos bailando Para la gente que no es lo que se le da Arriba la palma, arriba, arriba, arriba Que lindo, seguimos bailando, seguimos bailando Para la gente que no es lo que se le da Tu ilusión siempre tiene que ser Hoy, 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 hoy Ponte tu corazón mejorá Para ser feliz, feliz, la construcción, campeón Y mañana, y mañana recordarán Hoy, 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 hoy Este amor, este amor que me ven aquí Y ya nadie hay que estar aquí A mí de valor Vamos a llevar las trituras para abajo Para abajo, para abajo, para abajo Yo te traigo a ver que para mi la tritura está abajo Y los caballeros, a ver, vamos a ver si pueden los caballeros Para abajo, para abajo Para abrilitos, sí Gracias Gracias Y ya Yo te traigo a ver si pueden los caballeros Y ya Yo te traigo a ver si pueden los caballeros Gracias.